Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Diputación Provincial de Jaén. Bienvenidos a Lola de Cultura para hacer presentación de lo que va a ser un acontecimiento importante desde el punto de vista cultural que vamos a celebrar en nuestra capital y no es otra cosa que el 25 aniversario del grupo de cantoría de Jaén. Para ello tengo el honor de acompañar en la mesa a Carmen Espín de la Fundación Unicaja, tengo también el honor de acompañar a Javier Porras que es el presidente de la Asociación de Cantoría y a Jesús Ruiz que es el presidente de la Asociación Provincial Española de la Lucha contra el Cáncer, gerente, gerente, perdón. Bueno, pues en septiembre de 1997, hace ya un cuarto de siglo, un grupo de hombres y mujeres que formaban parte de la coral municipal de Jaén decidieron emprender una nueva aventura cultural para componer un grupo al que botizaron con el nombre de Cantoría de Jaén, con el objetivo de dar rienda suelta a la creatividad difundiendo el cántico coral mediante un repertorio basado en los grandes maestros del contrapunto, la fuga y la polifonía, desde el nacimiento pasando por el barroco, el clásico, el romántico, hasta autores, contemporáneos y composiciones populares. En sus comienzos contaron para la dirección con el conocido músico y compositor Rogelio Rojas, al que sustituyó allá por el año 2000 la pianista soprano Cristina García de La Torre, encontrándose hoy día al frente de la formación Daniel Martínez. Por la agrupación Cantoría de Jaén han pasado a lo largo de estos 25 años más de 150 cantores, estando formadas actualmente por unas 40 voces divididas en las cuatro cuerdas clásicas, sopranos, contralto, barítonos y bajos. Sin duda, Cantoría se ha convertido en un ejemplo de talento cultural jiennense, así como también en una embajadora de nuestra tierra, llevando el nombre de nuestra provincia a nivel nacional e internacional, ofreciendo conciertos en lugares tan emblemáticos y significativos como lo son la Catedral de Gante, Santa María la Mayor de Roma, el Monasterio de los Jerónimos en Liboas o en el mismísimo crucero de la Catedral de Notre-Dame de París, entre otros. Ha sido, asimismo, coro de la Orquesta Filamónica de Andalucía, de la de Málaga, de la Oltenia de Crajova, de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego, así como también de la Orquesta Sinfónica de Festival de Otoño de Jaén, además de que se ha convertido en un imprescindible en los tradicionales conciertos de Navidad que se ofrecen en la Catedral de Jaén. Además, han llevado a cabo innumerables actuaciones por toda la provincia de Jaén, algunas de ellas de las manos de Diputación Provincial ligadas al Festival Vandelvira de Música Antigua, un programa que, por cierto, para esta edición va a llegar a 33 municipios de nuestra provincia. Y con motivo y para celebrar su 25 años de vida, su boda de plata, se ha programado un concierto aniversario patrocinado por Diputación Provincial de Jaén en el Teatro Infanta Leonor el próximo día, 10 de marzo, a las 20 horas. En el que intervendrán, además de esta agrupación y del Ensemble Sinfónico Cantoría, el Orfeón Santo Reino y el conjunto Viento del Sur, además del pianista Alberto Martínez Fernández, bajo la dirección de Daniel Martínez Hermoso. Un concierto con fines solidarios, pues lo recudado en taquilla irá a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y comentarles también que la entrada ya se encuentra disponible y está en la venta. En definitiva, un buen momento para reconocer el gran trabajo realizado durante estos 25 años y demostrarles nuestro cariño, nuestra admiración, llenando la butaca del Teatro Infanta Leonor. A continuación tiene la palabra Carmen Espín, de la Fundación Unica. Bueno, después de tu presentación, mi intervención va a ser bastante corta, porque creo que el señor diputado, bueno, primero saludaros, he empezado muy rápido. Buenos días a los componentes de mesa, buenos días a los asistentes, cantoría. En principio, después de escuchar al señor diputado, poco que decir. Sí, decir que desde Unicaja tenemos una alta satisfacción de poder estar con vosotros y de la mano este 25 aniversario que vais a celebrar con este magnífico concierto. La trayectoria, tal y como la acabas de relatar, es impresionante. Y no puedo menos que acordarme de esa valiente Cristina García. Recuerdo su inicio, recuerdo vuestro inicio. Y esa trayectoria y esa madurez que había ido adquiriendo a lo largo del tiempo está dando lugar a esta magnífica cantoría. Empezó como cantoría, pero con una madurez a esta altura impresionante. Hecho que se traduce en toda la participación que tenéis con los grandes de Andalucía y de España, incluso del extranjero. Simplemente felicitar, seguir trabajando y deciros que, bueno, que espero que este día sea un llenazo total porque os debemos, todas las ciudadanías de Jaén, os debemos acompañaros y aplaudiros en este día tan magnífico que celebráis eso, el 25 aniversario. Son muchos años. Eso se consigue a base de confianza, trabajo y profesionalidad. Y ese es el nivel vuestro. Así es que enhorabuena. Muchísimas gracias, Carmen. A continuación tengo la palabra a Jesús Ruiz, que es el gerente de la Asociación Provincial de Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a la Diputación y a la Fundación Unicaja por apoyarnos. A nivel cultural, porque supone 25 años, como bien ha dicho Carmen, de constancia de una entidad que ha estado 25 años desarrollando esta labor cultural, pues a eso añade que el compromiso que tiene esta entidad con la lucha contra el cáncer, una relación que ya llevamos unos años manteniendo, que siempre nos apoyamos en la Asociación de la Cantoría de la Cantoría de la Asociación. Y bueno, eventos de este tipo, pues nos permiten poder seguir desarrollando nuestra labor de prevención, de apoyo al paciente y de fomento de la investigación científica de calidad. Agradecer, como ya he dicho, a Diputación su apoyo, a la Fundación Unicaja su apoyo y a la Cantoría, en la figura de Javier Porras, que está aquí su presidente, pues el apoyo y el compromiso que tiene con la lucha contra el cáncer. Estoy seguro que será un éxito porque la provincia de Jaén y la ciudad de Jaén siempre demuestran su compromiso con la lucha contra el cáncer. Y bueno, espero que todo salga bien y que podamos seguir colaborando las dos entidades durante mucho tiempo, prestándonos nuestra ayuda mutuamente. Muchas gracias Jesús. Para cerrar el tránsito, es el presidente de la Asociación Cantoría. Muchas gracias. Buenos días a los compañeros de la mesa, buenos días a todos. Celebrar el 25 aniversario es para cualquier entidad un motivo de gran satisfacción por haber desarrollado una labor durante tanto tiempo de forma continuada. Y de igual manera, para la Agrupación Cantoría de Jaén, supone una celebración muy importante. Son muchos años cumpliendo los fines para la que fue creada, la práctica, difusión y fomento del canto coral. A lo largo de estos años, la agrupación ha pasado, por la agrupación han pasado muchas personas. Han sido más de 60 voces las que han ido poniendo sonido a las más maravillosas partituras de autores clásicos como Victoria, Bach, Händel, Mozart o Beethoven, así como autores contemporáneos como Javier Busto, Ariel Ramírez, John Rotter o nuestro querido Rogelio Rojas. Al frente del coro han sido cinco los directores que se han ido sucediéndose en el trabajo de dotar a Cantoría de Jaén de un sello propio. Si Manuel Torres Montoro comenzó la andadura con temas renacentistas, Rogelio Rojas lo sucedió y supuso la apertura a las grandes obras del clasicismo. Cristina García de la Torre, que en sus 17 años de dirección logró en el coro una calidad considerable. Francisco José Serrano Luque, con el que hemos explorado nuevos caminos musicales. Y nuestro actual director, Daniel Martínez Hermoso, con el que estamos desarrollando nuevos matices de gran calidad. A todos ellos, voces, directores, a los siete pianistas que han desarrollado un acompañamiento musical a la polifonía de las voces y a las nueve juntas directivas con sus respectivos presidentes, que han trabajado muy duro por mantener viva esta ilusión compartida, a todos ellos va dedicado este evento. El concierto, ya veis que en el cartel están representadas imágenes de las distintas etapas de Cantoría de Jaén. El concierto decía que ha sido programado con el objeto de compartir escenario con formaciones como Vientos del Sur o como Fidón Santo Reino, con quien hemos compartido bastante etapas en el camino, y a los que queremos hacerles partícipes del orgullo que sentimos, al igual que al público de Jaén que asista al evento. Hemos puesto nuestro máximo cuidado al redactar el programa que Cantoría de Jaén va a interpretar, en el que incluimos obras que nuestra agrupación ha puesto en escena a lo largo de sus años de existencia y que reflejan la línea musical clásica y sacra que ha marcado su andadura. Como en nuestra actividad no nos mueve el lucro, los beneficios derivados de la venta de entradas van destinados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, que tan maravillosa labor hace en apoyo a las familias que tienen que abrangar con esta enfermedad. Con tal motivo hemos solicitado la ayuda a la Fundación Unicaja y a la Diputación Provincial de Jaén, a quienes agradecemos profundamente su generosa colaboración. En resumen, el próximo día 10 vamos a celebrar un concierto en el que la ilusión y el cariño estarán en el escenario y que estamos seguros que será motivo de satisfacción para el público asistente. Animo desde aquí a todo el mundo a hacerse con su entrada y a disfrutar con el trabajo que haremos en el Teatro Infanta Leonor. Muchas gracias. Si el medio de comunicación tiene alguna pregunta, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.